hola amigos hola hola cómo están aquí saludándoles con un nuevo vídeo hoy miren estoy como una cobanero con mi huipil cobanero con mi listón cobanero y es porque hoy sí lo amerita este traje hoy quiero preparar y quiero compartir con ustedes algo muy rico algo muy muy tradicional de guatemala y quiero contarles que voy a hacer un famoso caldo llamado caqui el caqui es un caldo tradicional de guatemala que es muy picante el caldo es un caldo rojo pero no es rojo porque se le pone algún colorante sino que tenemos aquí unos ingredientes que vamos a utilizar miren aquí tengo achote el achote es para que le dé un poquito de color y tengo este famoso picante es un chilito es un chilito que se llama chile cobanero es un chile que bueno se me imagino que queda allá en el departamento de cuban la verdad que yo no lo conozco en la planta del chile cobanero pero aquí miren es un chile muy pequeño de color rojo está seco bueno como yo no tengo mucho chile cobanero voy a estar utilizando miren este aquí o chile se llama chile guaque chile guajillo en otros lugares le dice chile guajillo nosotros en guatemala le hicimos chile guaque bueno para este rico caldo miren aquí tengo una bolsita de chile cobanero que es lo único que tengo entonces por eso es que voy a estar agregando esto bueno aquí tengo una pimienta gorda bueno no sé si tiene otro nombre pero en guatemala le dicen pimienta gorda es un es una pimienta que se usa para los postres tradicionales de guatemala tiene un olor y un sabor muy rico también tengo aquí dos clavos dos clavos de olor miren no son clavos para clavos para clavar en la pared no sino que son clavos que se utilizan como especies en guatemala bueno esto es lo que le va a dar color al caldo y también aquí tengo esto que es muy importante el cilantro en guatemala usamos mucho el culantro también tenemos en guatemala en el pueblo de cubano una una plantita que parece parece al culantro pero en realidad el nombre no me acuerdo creo que es como san mar o samate no me acuerdo pero ustedes lo pueden corregir si estoy mal bueno la cosa que también tiene olor a cilantro tiene el mismo sabor un poco más fuerte creo yo pero aquí tenemos el cilantro y esto vamos a estar utilizando hoy y tenemos los tomates tomates rojos todos todos estos tomates también tenemos ajo yo tengo ajo molido si tienen entero pues mucho mejor porque eso va a ir asado yo no lo puedo usar porque esto está molido entonces yo voy a estar asando los chiles voy a estar asando los tomates y un poco de cilantro asado luego el resto lo vamos a poner después este caldo la verdad que es originalmente se hace de en guatemala le dicen chompipe al pavo pavo chompipe en otros lugares le dicen guacolote en otros lugares la verdad no sé cómo le llaman pero yo como aquí no tengo chompipe entonces voy a hacerlo de gallina tengo una gallina miren amigos entonces esta gallina la voy a cortar en pedazos y la voy a poner a cocinar en una olla de presión para que se haga el cocimiento más rápido porque la gallina es dura la carne entonces se va a tardar mucho tiempo pero como yo no quiero eso quiero acelerarlo entonces voy a utilizar la olla de presión es un poco de trampita amigos pero es para que me salga más pronto bueno amigos esto también este caldo la verdad que no lleva y no lleva verduras en guatemala el caldo original no lleva verduras pero ahora si le podemos poner verduras porque a mí me gusta con verduras en guatemala no lo pues no le ponen verduras pero yo si le voy a poner verduras le voy a poner zanahoria y le voy a poner papas a algunas otras personas le ponen el chayote o el whisky pero como yo no lo tengo lamentablemente entonces voy a utilizar lo que yo tengo a la mano pero lo que si no me faltó fue mi listón cobanero y mi blusa y mi huipil guatemalteco de este este huipil es originalmente de cubano a mí me lo regalaron una mi tía me lo van a regalar y lo conservo como si fuera uno amigos porque la verdad que tiene corea no se consigue absolutamente nada de guatemala entonces yo lo que me traído lo que me han regalado lo que mandado lo cuido muchísimo así de que este huipil tiene muchos años ya tiene como cuántos años como 10 años más creo yo pero lo cuido demasiado le ha pasado algo pero no siempre lo arreglado bueno amigos entonces quiero compartir a ver voy a cortar esa gallina voy a poner a coser y luego vamos a ver el procedimiento así que mis amigos estén pendientes del famoso caqui caqui guatemalteco amigos aquí tengo ya mi gallina cortada y tengo aquí el agua en la olla voy a agregar ya la gallina para que comience a cocinar vamos a ponerle cuidado amigos porque esta soya si quema bueno ahí la vamos a poner le vamos a poner más agua para que cubra toda la gallina y también sal vamos a poner un poco de sal luego cuando 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 ya esté la gallina vamos a ponerle más si en caso le falta vamos a tapar la gallina eso está ahora vamos a cerrar nuestra olla para que y le vamos a dar 30 minutos a los 30 minutos vamos a sacar la gallina y vamos a empezar ya a preparar el caldo mientras tanto voy a comenzar también asar la no les comenté pero también los ingredientes hay cebolla entonces voy a poner también cebolla y un poquito de canela eso se me olvidó mencionarles pero cebolla y canela unas rajitas de canela luego les voy a estar mostrando amigos aquí voy a poner ya mis tomates a asar el chilito también y el y la cebolla que les mencioné que no les mencioné al principio pero si lleva cebolla asada también el ajo también tiene que ir asado pero como se dieron cuenta yo tengo tengo el ajo molido entonces no se puede asar ustedes pueden asarlo muy perfecto miren vamos a asar los tomates vamos a esperar con paciencia para que todo esté muy bien bueno amiguitos amigos queridos voy a esperar a que eso se termine de asar y vamos a continuar amigos aquí estoy preparando una masa porque el caldo de caquit el caquit no se come con tortillas en Guatemala se acostumbra acompañar el caldo con unos tamalitos de masa de maíz esto solamente es masa harina de maíz no tiene ningún sabor no tiene ningún preparado solamente se amasa con un poco de agua miren voy a hacer mis tamalitos aquí tengo ya mis chiquitas las tusas no se como les dicen los conocen ustedes o les dicen no se entonces les decimos tusas estos tamalitos son bien delgaditos miren no llevan nada por dentro solamente así porque es para acompañar el caldo miren a ver cuantos tamalitos me salen aquí vamos a hacer mis tamalitos de masa de maíz miren ahí vamos con los tamalitos vamos a hacer mis tamalitos ahí vamos ahí vamos vamos para adelante con los tamalitos miren 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 tomero no me van a salir muchos tamales porque pues solamente yo como tamalitos de masa a mis hijas no les gusta porque no tiene nada entonces yo los cocino solamente para mí miren lo ponemos así lo vamos preparando los tamalitos ya les voy a mostrar cuando estén cocidos los tamalitos a ver como les como me quedan y a ver que les parece a ustedes amigos aquí tengo ya mis mi cebolla el tomate, el cilantro y el chile pastilla para ponerlos a licuar esto se pone a licuar todo porque luego vamos a colarlo porque se ponen se ponen los chiles enteros miren aquí tengo los chiles cobaneros voy a ponerlos aquí también el chile el chile cobanero esto es en polvo este caldo es un poco picoso vamos a ponerlo todo aquí en la licuadora para si tengo el resto de una bolsita lo voy a poner también ahí estamos los dos clavos la pimienta yo tengo el chile miren que me mandaron de guatemala este chile viene en masa voy a ponerle un poco nada más este caldo tiene que quedar bien rojito pero si le pongo todo el alchote pues entonces va a tener muy buen sabor este es el ajo molido que tengo le voy a poner le voy a poner una dos y tres cucharadas esto esta molido pero son como 5 o 6 fajos de los normales entonces voy a poner esto a licuar amigos y les voy a mostrar como vamos a ir integrando las especias amigos no olvide mencionarles la canela miren esto es un pedacito de canela nada más para que le de el saborcito ahí lo vamos a poner también para que se vaya licuando amigos ya esta mi gallina miren le di 30 minutos en la olla de presión esta bien cosita miren como quedo la gallina se costó muy bien voy a pasar a esta olla porque aquí en esta olla es imposible que quepa quede todo el cal entonces voy a poner aquí en esta olla más grande hasta el cuello se va miren miren que se puso la gallina en estas hollas en media hora ya esta la gallina miren miren amigos ahí estamos vamos a poner aquí ahí esta bueno vamos a agregar también ya las verduras porque para que se vaya se vaya cocinando vamos a poner primero la zanahoria las zanahorias de aquí son bien suavecitas que no se cocinan rápido no hay problema así que vamos a ponerlas las zanahorias y las papas también ahí se fue todo este caldo va a quedar amigos calidad 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 en un ratito cuando comience a hervir voy a ponerle ya la salsa que ya licue del tomate y todos los ingredientes amigos aquí tengo ya esto licuado voy a colar aquí en este colador miren vamos a ponerle un poquito de agua este caldo ahí vamos colando aquí se va a quedar toda la la basura que no queremos que vaya aquí y le podemos poner un poco de agua no hay problema esto huele amigos riquísimo el chile cobanero huele delicioso miren no fue mucho lo que lo que quedo solamente esto ok amigos pues si amigos ya comenzó a hervir vamos a poner ya esta salsa miren yo ya iba para adentro todo eso merito esto va a quedar ahí esto es un caldo hay personas que piensan que el caquito de Guatemala es un guiso pero no es un guiso es un caldo bueno voy a ponerle también el cilantro de una vez aquí tengo mi cilantro ahí esta el famoso caquic 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 es una palabra en quechí una lengua maya en Guatemala caquic es son palabras en quechí que significa que significa rojo caliente es porque el caldo es rojo y caliente porque se sirve caliente así significa caquica amigos mi madre era de coban ella hacía este caldo riquísimo muy delicioso era una cobanera yo recuerdo yo recuerdo que las personas le decían cobanera ella andaba con su traje típico de coban una mujer muy trabajadora me encantaba la cocina y yo creo que heredé un poquito de ella porque yo también estoy aquí miren cocinando el caquic a ver que tal me queda amigos amigos este caldo miren como esta listo 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 está pero buenísimo vamos a emplatar vamos a poner el caquic de guatemoló estoy feliz amigos porque no voy a comer mi carne miren la pierna que me gusta ver la pierna en el plato ahí estamos esto está lujo ay 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 me está quemando eso meri bueno bueno vamos a buscar las papillas eso meri bien si ok amigos estoy feliz con mi caquic miren como esta este caquic caliente 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 tiene razón la palabra caqui como les repito es una palabra en que chi en un idioma maya que caqui significa caliente y picante esta sopa este caldo perdón esta rojo por el chile que le pusimos vamos a probarlo la prueba de fuego ay dios mio vamos a ver que tal me quedo voy a enfriar un poco porque si no me voy a echar a buscar huele muy rico mmm el chile comanero le dio un sabor rico olor rico esto pica esta caliente esta delicioso miren esta grasosito porque la gallina es muy grasosa y le quite grasa le quite pero bueno también si le sacamos toda la grasa el caldo ya no tiene brillo y el brillito también es parte del caldo ah calidad miren aqui estan mis tamalitos estan recien salidos del fuego por eso estan asi aguaditos miren uy estan calientes allá lo oh me estoy quemando miren este tamalito lo voy a cortar con la cuchara este tamalito miren se come asi si hay personas que ponen el tamalito aqui adentro pero yo lo voy a comer asi miren las vacaciones frias mmm mmm riquisimo aqui tengo tambien arroz blanco arroz coreano blanco aqui en Corea el arroz se come blanco no le ponen verduras hay personas que le ponen otros granos pero aqui se come blanco lo podemos acompañar con arroz con los tamalitos con tortilla con lo que ustedes quieran pero hoy este fue mi platito con los tamalitos y el arroz y bueno amigos hoy si van voy a disfrutar este este aqui miren aqui me quedo un chilito cobanero lo voy a poner aqui adentro asi como hacia mi mamá mi amante se le cortaba los chilitos y los ponian ahí adentro del caldo ahi esta arroz pica la mano voy a lavarme un ratito mas ahi esta mis amigos miren con chile cobanero el caqui guatemalteco como les repito es un caldo tradicional de guatemala del departamento de cuban cuban alta verapaz uy el departamento mas bello del mundo miren aqui tengo mi huipil mi listo y yo soy pura guatemalteca y me gusta bailar el son amigos estoy feliz dios les bendiga un beso inmenso para toda guatemala para todos los paises del mundo que me estan viendo amigos yo comparto estas comidas estos platillos para que ustedes conozcan un poquito de mi pais tan pequeño guatemala pero es el pais de la eterna primavera amigos les mando un fuerte abrazo muchos saludos para todos para todos ya saben cual es la tarea de hoy suscribirse a este canal dejar su like super likes y activen la campanita activenla amigos por favor no se olviden para que cuando yo ponga otro video suba otro video ustedes reciban la notificacion y puedan ver el video amigos donde quiera que ustedes esten les deseo muchisimas bendiciones que dios les bendiga en todo en todo en todo donde quiera que esten ya saben nos vemos en un proximo video yo me quedare disfrutando mi cacquic caliente y picante asi que amigos hasta pronto adios 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 adios